Yo no estoy pasando por un buen momento, ¿sabes? El trabajo no va bien Cuando todo parece estar oscuro Acabo de salir de una relación Cuando nada te sale bien ¿No te sientes bien, verdad? Sí, estoy bien Quizás yo pudiera decirle... ¡Que no, carajo! Lo único que necesito es que todos se callen Y dejen de recordármela cada rato Llega una luz Un regalo Tienes una hija Una nueva esperanza Otra vez Hola Mi mejor regalo Ajá Ahora, él tendrá que aprender A vivir de una manera distinta No me dio tiempo de arreglarla Ajá ¿Cómo es ella? ¿Qué pasó? ¿Cómo tengo que llamarte? ¿Papá? ¿Papá? ¡Sí, maestra! ¡Muy bien, perfecto! O sea, o sea, a qué comidas en la casa Papá, ¿qué haces aquí? Vine, vine, vine a comerme a tu maestra Él será obligado a aprender de sus errores Le dijiste a la niña que soy un hombre viejo Aunque el destino Traicionero Le tiene preparada una sorpresa El séptimo sello El séptimo sello Elizabeth Fields presenta La historia que revelará el verdadero significado de ser padre Tener una hija Siempre implica mucho más Que solo el hecho de tenerla ¡Samantha! ¡Samantha! La paternidad es El acto de fe más grande que existe Plutarco Asa Claudia Lizaldi Todo va a salir perfecto Porque lo vamos a escribir ¿Quieres? Sí Mi mejor regalo